Febrero en Donetsk, mismo lugar, mismo deporte, 20 años y un centímetro separan las hazañas de estos dos hombres. En febrero de 1993, Sergei Budka, soviético entonces ucraniano, hoy coronaba el listón a 6 metros y 15 centímetros. La barrera más alta jamás superada por un saltador en competición indoor. Hasta ayer, en la misma ciudad, el mismo vez y ante la atenta mirada del recordman mundial, el francés Renault Avileny superaba un listón que había pedido que le colocaran por encima de aquella inalcanzable marca. Estoy muy contento por Renault, es un ejemplo a seguir. No estoy triste por el récord, siempre pensé que se batiría antes. Esto es bueno para el atletismo. Solo un centímetro, todo un mundo a estas alturas. Cientos lo han intentado durante dos décadas. Solo uno, solo él, pasó sin tocarlo y al primer intento. Todavía estoy en una nube. Tienes la oportunidad. Estaba entrenándome bien, pero nunca se sabe. Y mira, increíble. Como exige la competición, hubo de ir a más y subió el reto hasta los 6'21", que no superó. Cae el récord, pero el mito Budka se mantiene intacto. Renault buscará ahora superar también la marca al aire libre que mantiene el ucraniano en 6'14 desde 1994.